Hola que tal soy WallsNezZ para todo el planeta y el vídeo que nos ocupa hoy es la continuación de las viñetas que acabé en lápiz en este caso lo que tengo que hacer ahora es darle tinta yo uso entre otros una tinta llamada stay leather una especie de rotulín y particularmente uso el 0,2 y bueno vamos a empezar a empezar a darle tinta y empezaremos por el hocico así despacito siempre con cuidado porque esta tinta y ya me ha pasado que si te pasas no se puede borrar seguimos despacito con muchísimo cuidado muy despacito estilo caracol y vamos a delinear poco a poco los labios el labio las comisuras de los labios de este sujeto hombre lobo hombre lobo quien me está diciendo a mí de que es un hombre lobo o puede ser una mujer loba una chica loba bueno eso está en mi cómic eso hay que leérselo bueno sigamos con delinear la parte de los dientes las caries también de los dientes del lobo continuamos despacito siempre muy despacito si no es imposible borrarlo no me pasó una vez que me pase un poquito y lo único que hice es casi romper toda la hoja no había manera de borrarlo esta parte también es delicada la parte de la barbita la barbita del chivito está el pelaje que sale por los laterales de la cara siempre tiene que ser un pelaje bastante picudo acabado acabado en picudo la parte del ojo siempre bueno no le suelo yo poner mucho pupilas porque si esto se hiciese a color que si alguna vez que deje lo haga color pues suele tener un color brillante siempre de fosforescente debido a la luz no se le suele ver la pupila ahora vamos a seguir con la manícula en este caso a tintar las uñas de este bicho que joder si que las tiene afiladas no se las corta nunca haciendo las huellas dactilares por lo menos las comisulas de los dedos siempre con cuidado vamos a seguir con la parte del brazo de este lobo este lobito y también lo que es la parte del pecho el pecho musculoso o es lo que he intentado hacer musculoso de este hombre lobo y con la tableta de chocolate se ve que ha hecho mucho ejercicio y ahora la parte que le sigue es la del pelaje el pelaje siempre con cuidado el pelaje acabado siempre en picudo con formas siempre acabando en como si fuese en hojas siempre para hacer este tipo de tarea tienes que hacerlo en un entorno tranquilo agradable que no haya nadie alrededor que te moleste sino con mucho cuidado y que no te muevan lo que es la mesa porque como te mueve la mesa ya se ha fastidiado por no decir otra palabra se ha fastidiado ya todo el dibujo no hay solución esta parte de la garra que bueno me costó muy poquito hacerla hay que reconocerlo la intenté un par de veces y bueno me ha salido la verdad es que lo que yo quería hacer lo he conseguido esta parte de las garras con sus uñas recién afiladas aunque yo creo que hay mucha gente que no usa que uno no usa palillos de dientes sino también usan garras para quitarse la comida los pantalones o los shorts los pequeñitos pantalones a los que está usando este lobito también lo que son los músculos de las piernas los gemelos y todo el contorno de la pierna con la rodilla siempre con cuidado tintamos la parte de los gemelos y también la parte de los cuádrices hasta que haga la rodilla gemelos y cuádrices y dándole un poquito de forma para marcarlo ahí como está ahí bien la parte del tobillo de este envelope lobo le sigue tintando lo que es la pezuña completa de ambas partes y también lo que son las uñas de los pies que este tío debería de hacerse una pedicura porque la verdad es que no se las arregla nunca le sigo haciendo la pedicura en la otra pezuña siempre con cuidado y muy tranquilo sin molestias alrededor porque si no lo único que nos queda es editar el vídeo para quitar las imperfecciones vamos a otra parte del dibujo esta parte corresponde a lo que son la delineación de las sombras darle más oscuridad a ciertas partes del pelaje sombras y también lo que es el brillo el brillo que puede tener el pelaje alrededor de ciertos momentos de la luz puede parecer un poquito tedioso pero después cuando se termina queda un efecto bastante curioso bastante bonito y a la hora de presentarlo queda muy bien a la vista vamos acabando lo que es la parte de tintar el brillo el del pelaje el color del pelaje y bueno cada uno puede dibujarlo o hacerlo como uno quiera se puede hacer de miles maneras muchas muchas maneras ya vamos acabando el pelaje un poco del pelaje de estombe lobo para poder continuar con la siguiente viñeta la parte de la viñeta de arriba de la izquierda en este caso del conejo cayendo este conejo en la historia se llama flobie un personaje importante en la historia bueno debido a que se estaba haciendo muy largo lo que es el tintar de este dibujo pues lo voy a acabar en el siguiente vídeo que haga así que bueno espero que os haya gustado la forma de tintarlo y me gustaría que diéseis algún comentario algún like o lo que queráis y lo seguiremos viendo así que bueno nos vemos en la próxima hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver